Y que tal, este es un micro tutorial para que sepas como instalar la actualización de la herramienta de 7 pasos Elliot versión 4 Ya estamos en ella, una vez que ya hayas en los archivos que te mandé por correo electrónico vienen dos Viene el EX4 de 7 pasos Elliot, que es este, con alguna terminación que le pongo para identificarte a ti De las copias para otros alumnos, pero yo te recomendaría que le quitaras eso y dejaras en el 7pasos Elliot.ex4 nada más tu nombre Porque si tienes el servicio de análisis de 7 pasos diario, ahí esa herramienta así se llama en mi plataforma Y entonces así es como puedes identificar y se cargaría en automático el 7pasos Elliot en tu plataforma Tú le puedes cambiar el nombre y sigue funcionando, entonces te recomendaría yo hacer eso Ya una vez que insertaste este archivo y lo dejaste como 7pasos Elliot, lo que puedes hacer a continuación Ya es regresarte a la carpeta de MQL4, en esta carpeta de MQL4 le vas a inyectar la carpeta completa que te viene en el comprimible En el comprimible vienen dos cosas, la carpeta de 7pasos Elliot ayuda y el M1.txt Este dice exactamente lo que estamos haciendo ahorita y esto es el que vas a tener que mover, el 7pasos Elliot ayuda Lo vas a jalar y lo vas a soltar sobre la carpeta MQL4 para que te quede así Ya una vez que hayas hecho esto, ya puedes cerrar el comprimible, ya puedes cerrar la carpeta Voy a convocar el indicador Tienes que ver que diga versión 4 ahora, le vas a aceptar Y bueno pues esta es la nueva, el nuevo panel de la herramienta de 7pasos 4, la versión 4 Hay un par de características nuevas, bueno la más interesante obviamente la de las chuletas, la de los acordeones diríamos en México Cada onda tiene su propio acordeón, por ejemplo este es el acordeón para lo que son los impulsos Si yo de repente estoy, si quiero cerrar el ordenador lo vuelvo a oprimir Si yo estoy de repente por ejemplo tratando de ver si es una plana, pero que tipo de plana es, etc Pues vuelvo a oprimir aquí la ayuda y me viene aquí la descripción sobre la plana extendida Si no es lo que estoy esperando, bueno pues ya puedo buscar otra, etc Entonces viene con guías, proporciones, reglas, que son una ayuda adicional para el proceso de aprendizaje Que pues en buena medida ayuda a esta herramienta O al menos no hace daño tener ahí la chuletita por si algo te estaba pasando La otra cuestión es que si eres observador podrás haber visto que las velas ya no se montan sobre el indicador Aunque sigues teniendo la capacidad de movilidad en él Ya no se montan sobre ellas, entonces se vuelve más cómodo Otra de las novedades que teníamos es que, por ejemplo, ahora es más cómodo la posición Mucha gente se quejaba que con la controladora se les dificultaba tomar de aquí las ondas de origen Ahora ya aparecen en este punto que es bastante más cómodo, más fácil de agarrar No importa donde tengas tú el panel, es igual que la vez pasada No importa donde tengas tú el panel puesto Cada vez que pones una nueva gráfica te aparece justo en esta posición de la pantalla Entonces, bueno, pues es más fácil así tomar estas ondas Otra de las cuestiones que tiene de novedad es obviamente Algunas correcciones que hicimos menores sobre el tema del monitor de las ondas Que cuando cambiabas de onda, esta de repente se quedaba trabada en la onda anterior Y como que servía un poco de menos este monitor Ahora ya se actualiza a cada cambio También la función de estos dos botones que habrás notado nuevos Esto es para cuando tienes tú una onda Supongamos que yo tengo aquí una onda de grado mayor que quiero empezar a contar Y empiezo con el conteo Uno, dos Supongamos que es tres, por acá Y de repente digo yo, ah, ¿sabes qué? No, pero es que esto cuando se acabe va a haber una onda más Y yo necesitaba que esta onda fuera Entonces en un grado más abajo Para después poner la onda en la que vamos, ¿no? Entonces, o la que formaría esto, ¿no? Entonces lo que hago es que toco cualquiera de las ondas Puede ser la última, puede ser la de medio Puede ser cualquiera de las ondas Y le digo, ¿sabes qué? Bájame el conteo un grado O bájamelo dos grados Una vez vuelvo a tocarla, bájamelo otra vez O de repente al contrario, ¿no? Digo, yo, ¿sabes qué? Súbelo Este conteo ya quedó muy separado del otro Súbelo Ahí ves que le calculamos ahí que la onda va a ser Este, mucho más desglosada de lo que en realidad fue Y entonces, pues para eso sirve esto Cuando estás en el último nivel En el de subminueto Y le dices que te lo baje Te lo baja a micro Y cuando estás en micro En mayor de micro Y quieres que te lo suba Te lo sube a subminueto Del conteo normal, ¿no? Entonces, este Pues creo que es una de las Cuestiones interesantes Para esta vez En esta versión 4